Hola amigos, hoy en Motorcade vamos a someter a este Volkswagen ID.4 GTX tracción a las cuatro ruedas a nuestra super prueba de autonomía. Vamos a saber cuántos kilómetros podemos recorrer con este vehículo y una sola carga. ¡Vamos a verlo! Tenéis aquí los primeros 100 kilómetros recorridos, ya veis el consumo medio que llevamos hasta el momento, es bueno, 16,9 y la velocidad media pues también es una velocidad media interesante. Acabamos de salir, la idea es que luego poco a poco vaya evolucionando, pero ya sabéis que 90 kilómetros por hora es una velocidad media, es una velocidad media, importante esto, que es bastante buena. A ver, vamos a ver ahora cuánta batería nos queda. ¿Cuánta batería nos quedará? Ahí lo tenéis. Como veis nos queda un 79% de batería y por lo tanto, esto de momento promete. Vamos a ver si se sigue manteniendo este mismo ritmo, si vamos al mismo nivel que hasta ahora, pero con ese 79% de batería, teniendo en cuenta que ya hemos recorrido 101 kilómetros, yo creo que no está nada mal. ¡Gracias! ¡Gracias! 200 kilómetros, llevamos recorridos. Como podéis apreciar aquí, ha subido la velocidad media, ya la tenemos en 98 kilómetros por hora. Ya sabéis que el objetivo de este reto siempre es realizar la mayor cantidad posible de kilómetros, y procurar subir la velocidad media a lo máximo posible, dentro de, por supuesto, lógicamente las velocidades legales, pero que sea lo más alta posible, porque al final lo que se trata es de recorrer la mayor distancia en el menor tiempo posible. Entonces, aquí tenéis el consumo medio, como veis, ha aumentado con respecto a la ida, porque es el mismo trayecto, en este caso, de ida y ahora de vuelta, a ver casi todo cuesta arriba, y es normal que tengamos, como veis, se va incrementando, pues se nota, ¿no? Vamos ya en 17,7, pero es por eso, precisamente. Coincide el tiempo prácticamente, ya veis ahí, dos minutos, o sea, dos horas y cuatro minutos, y 201 kilómetros ya recorridos, por lo tanto, cuadran todas las cifras, ¿no? Bueno, llevamos igual la climatización, no la hemos quitado en ningún momento, no hace especialmente calor, no es un día que sea caluroso ni nada por el estilo, pero bueno, simplemente por mantener uniformidad en las pruebas, como os vengo diciendo, que hemos dejado aquí el climatizador a 24 grados, simplemente, como os digo, por tenerlo encendido. De hecho, si lo ponemos aquí, incluso está molesta, lo tenemos puesto para que salga por ahí arriba, pero por lo menos tenemos el compresor, que es el que hace el mayor consumo dentro de la climatización. Así que nada, continuaremos y a ver hasta dónde podemos llegar, que esto se está poniendo muy emocionante. Bueno, claro que se me olvida lo más importante, cuánta batería nos queda, nos queda todavía un 54% de batería. Con ese 54% de batería, ¿cuántos kilómetros podríamos llegar a recorrer según la estimación del coche? Bueno, pues aquí lo tenéis ahora mismo, os lo vamos a enseñar, a ver que vienen coches por aquí, a ver si podemos adelantar este camión, y os lo enseño. Bueno, fijaos, ahí tenemos 231 kilómetros que nos está estimando de autonomía, con ese 54% que nos queda restante. Pero bueno, ya sabéis que esto al final son estimaciones, y hay que recorrer todos los kilómetros para saber cuántos vamos a hacer realmente. Bueno amigos, os voy a hacer un resumen muy breve, simplemente para poder entender en qué momento estamos en este punto de la prueba. Llevamos un 50% de la batería consumida, es decir, nos queda la mitad de la batería todavía por consumir, y llevamos aproximadamente unos 218 kilómetros. Esto sería más o menos el resumen que tenemos hasta el momento. La velocidad media, mucho juego en esto, la velocidad media es de 98 kilómetros por hora. Cuando hablamos de velocidad media, es velocidad media. No se trata de que vayamos en un momento determinado a 100 o a 90 o a 120. Eso no tiene nada que ver. Se trata de que de media hemos ido a esa velocidad en todo el trayecto, en todos los 200 y pico kilómetros. Que si vosotros ponéis a cero vuestro marcador, vuestro parcial, cuando hacéis un trayecto o cuando hacéis desplazamientos diarios, os daréis cuenta que la media que os va a salir de velocidad va a ser bastante más baja que esa que habéis visto ahí. Esta velocidad sobre todo la vais a poder ver cuando hacéis un viaje largo. Aquí queremos ver todo, no queremos ver solamente una parte. Por lo tanto, es importante decir que prácticamente este trayecto lo hemos hecho por autovía, prácticamente, pero hemos utilizado autovías que son hasta 100 kilómetros por hora para poder reducir un poco la velocidad y que al final nos salga esa velocidad media más o menos aproximada. Por lo tanto, es un uso perfectamente real. Son carreteras totalmente reales como las que podéis tener vosotros en vuestro día a día. Por esas carreteras pasan millones de personas. Por lo tanto, es una perfecta prueba en condiciones perfectamente reales. Ahora bien, en la temperatura que hemos tenido en el exterior no es muy alta, es 20 y pico grados. No ha hecho falta poner una climatización muy fuerte, pero sí que hemos tenido el compresor en todo momento encendido, que es el que tiene mayor consumo. Por lo tanto, hemos tenido el compresor a una temperatura 24 o 23 grados en algún momento puntualmente. Incluso ya os decía que nos ha llegado a molestar y hemos tenido que salir al aire por los conductos de la parte superior, por lo que sería la Luna. ¿Por qué? Pues porque hemos querido que se equipare a otras pruebas que hemos realizado con otros vehículos en las que hemos hecho ese trayecto con climatización y, por lo tanto, para mantener un poco esa misma igualdad en las diferentes pruebas. Pero no porque hiciese falta. Realmente, ya os digo, no hacía falta. Yo ahora mismo no hubiese puesto la climatización. O sea, lo he hecho básicamente por seguir un poco la dinámica de las pruebas. Vamos a continuar y os seguiremos contando a ver qué es lo que ocurre, porque esto se está poniendo muy interesante. Ya sabemos que las comparaciones son odiosas. Rápidamente vamos a ir a compararlo con su hermano de propulsión trasera y vamos a ver que, a lo mejor, quizá no estamos tan distante del mismo. Debéis tener en cuenta que es un vehículo que tiene prácticamente 300 caballos de potencia, tiene un planteamiento diferente, tiene cuatro ruedas motrices y es un planteamiento distinto, más deportivo, más prestacional. Pero aún así, vamos a ver cuál es el resultado final. Venga, continuamos y os seguimos contando más cosas. Ahora nos hemos encontrado con este atasco. Esperemos que no sea muy largo y que no nos baje mucho. Fijaos la velocidad media que traíamos, 98 km por hora. De hecho, yo justo un momento antes teníamos incluso 99, pero bueno, ahora estamos en 98. Y esto, pues, lógicamente va a bajar. Pero luego trataremos de volver a subirlo para tener más o menos, aunque llevamos una velocidad muy buena. Pero esperemos que no nos estropee mucho la prueba porque realmente íbamos muy bien. Ya hemos pasado el atasco. Nos ha costado 3 km por hora de velocidad media. Bueno, sí, 2 o 3 km por hora más o menos. Y bueno, hemos ganado un poquitín de consumo. Hemos bajado un poquito, pero no mucho. Y bueno, este es el resultado. Simplemente para que lo tengáis como referencia. Pues 300 km. Tenemos recorrido ya. Ya veis aquí. 300 km, 3 horas y 5 minutos. Por lo tanto, como veis, sale prácticamente casi limpio. Casi 100 km por hora. En este caso son 98 km por hora. La media de consumo que llevamos es de 17,3 kWh. Y bueno, ahora la primera pregunta que nos vamos a hacer es ¿cuánto nos queda todavía de batería? Bueno, lo voy a comentar. Lo vamos a ver aquí. 30% de batería. Nos queda un 30% todavía que nos da para hacer unos cuantos kilómetros. Con ese 30% en principio podríamos hacer, según tenemos aquí, hasta 133 km más. Ya sabéis que son estimaciones. Cuanto más cerca estamos del final, más aproximada será, lógicamente, porque el margen de error es menor. Pero aún así hay que tener en cuenta que son aproximaciones y que no es una cifra definitiva. No, 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 no. Pues 400 km son los que llevamos recorridos hasta el momento en este reto de autonomía. 97 km por hora, ¿eh? Mucho ojo que son 97 km por hora de velocidad media. Es una velocidad media alta. Consumo de 17,3. Aquí veis el tiempo. Esto no engaña. 4 horas y 8 minutos es lo que llevamos para recorrer esos 400 km. ¿Y cuánta batería nos queda? Pues aquí la tenéis. Nos queda un 7% todavía de batería. Que ese 7% equivale, aquí lo tenéis también, a 38 km. ¿Vale? 38 km más serían los que podemos hacer. Y por lo tanto, como veis, yo creo que está muy bien. Ahora hacemos el resumen y os cuento todo. Bueno, bueno, amigos. Una prueba súper interesante. Un reto increíble. Hemos sido capaces de recorrer con este Volkswagen ID.4, ID.4 GTX. Tracción total. 300 caballos de potencia. Hemos sido capaces de recorrer, atención, la cifra de 400 km. Esos son los que hemos recorrido. Pero mucho ojo, porque si le sumamos la estimación que nos quedaba al final, eran otros 38 km más. Por lo tanto, podríamos recorrer, podemos recorrer con este vehículo y una sola carga, 438 km. 438 km es una cifra interesante. Vamos a comentar, además, también un dato que yo creo que es revelador. Y es la velocidad media que hemos tenido durante este trayecto, durante esta prueba. Hemos realizado la prueba a una velocidad media de 97 km por hora. 97 km por hora es una velocidad alta. Una velocidad alta para ser una velocidad media, como siempre. Esta prueba la podéis hacer cualquiera de vosotros. Si vosotros ponéis un parcial a cero, salís de vuestra casa, hacéis cualquier pequeña, mínima parada que hagáis en una gasolinera, simplemente que entréis a comprar una botella de agua y salgáis, vais a ver como, aunque vayáis a 120, incluso aunque fuerais más rápido, os va a salir la velocidad media de 100 km por hora, como mucho. Por lo tanto, 97 km por hora es una velocidad media alta. Para poder tener esa autonomía que es muy a tener en cuenta. 438 km. Si hacemos un cálculo rápido y vemos la batería que nos hemos gastado para hacer esos 400 km, nos da que aproximadamente nos hemos gastado unos 72 kWh aproximadamente. Ahí tenéis la cifra exacta. Pero bueno, esa cifra, si nosotros la dividimos entre los kilómetros, vamos a saber cuántos nos gastamos cada 100. Es decir, vamos a poder saber el consumo. El consumo medio que ha tenido este vehículo en este trayecto, circulando a esa velocidad media de 97 km por hora, ha sido de 18 kWh aproximadamente. Ahí tenéis la cifra exacta, tenéis todo para que podáis haceros una idea exacta de lo que ha consumido este vehículo. Por lo tanto, perfectamente real. No hay ningún dato erróneo y no hay ningún tipo de elemento que distorsione. Importante también lo de la velocidad. La velocidad, el dato que no va a fallar es velocidad desigual al espacio partido por el tiempo. Si vosotros hacéis el cálculo, vais a ver que las velocidades son esas y que por lo tanto la prueba es totalmente real y os vale para cualquiera. Y cuando alguien dice, es que esa velocidad no es real, es que no sé qué, bueno, pues os voy a decir algo muy sencillo. Son carreteras por las que están pasando todos los días millones de personas. Millones de personas. ¿Por qué? Pues porque son carreteras de la Comunidad de Madrid y por lo tanto son carreteras que son muy, muy transitadas. Y no son vías remotas ni mucho menos. Son vías que son hasta 120 km por hora o hasta 100 km por hora en otros casos. Vías, como os digo, que os vais a encontrar cualquiera de vosotros en vuestro día a día. Lo mismo ocurriría si fueran en otra comunidad autónoma, ¿vale? Me daría igual que fueran Cataluña, que fueran el País Vasco, que fueran Galicia o en Andalucía. Porque las carreteras son prácticamente las mismas. Son los mismos límites de velocidad, podemos ir más o menos a las mismas velocidades y por lo tanto ya os digo que son perfectamente extrapolables. ¿Qué quiere decir? Que este vehículo, si lleváis el vehículo como lo tenéis que llevar, incluso aunque vayamos a una velocidad de 97 km por hora, con la climatización en todo momento, con la climatización, tenéis la posibilidad de recorrer 438 km o realizar 400 km y que nos queden todavía el porcentaje de batería que hemos visto ahí. Ya sabemos que no es muy recomendable hacer esto, es decir, no es recomendable que para nuestro día a día lleguemos al mínimo, lleguemos con la batería al 5%, pero si tenéis que hacer un viaje más largo y resulta que está a unos 400 km de distancia, que sepáis que lo podéis hacer sin que tengáis que realizar ningún tipo de parada. Lógicamente cuando lleguéis al destino vais a tener que cargar, pero por lo demás no vais a necesitar tener que realizar cargas a mitad de camino. ¿Por qué? Pues porque hemos visto que a 97 km por hora de media, de hecho nos ha bajado al final, hemos estado hasta 99, hasta 99 km por hora, hemos visto que aún así, aún a esa velocidad, el vehículo ha sido capaz de recorrer esos más de 400 km y por lo tanto es una autonomía importante. Ya veremos en qué posición queda nuestro ranking de autonomía para vehículos eléctricos que tenemos en el canal. Ya sabéis que tenéis el ranking en motorca.com donde podéis ver cuál ha sido el resultado de cada uno de los vehículos que han pasado por el canal. Entonces, en este caso, vamos a ver en qué posición queda, como os digo. Yo creo que va a quedar en muy buena posición. Vais a ver quizá alguna diferencia con respecto a la versión con tracción, con propulsión trasera, con solamente un motor en la parte posterior, pero, como os digo, esto puede ser también, pues bueno, una forma de conducirlo o las circunstancias del tráfico, muchas cosas que pueden llegar a influir en ese resultado final, ¿no? Simplemente debéis tener eso en cuenta. Lo que sí que sabemos es que no por el hecho de que sea la versión 4x4 le va a perjudicar, sino que dependiendo de qué situación y en qué circunstancias, tenemos también el resultado que tuvo este vehículo en la prueba de consumo a diferentes velocidades, nos puede incluso hasta llegar a beneficiar. Nada, no me enrollo más. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy. dadle like si os ha gustado. No olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Ya sabéis que a vosotros no os cuesta nada suscribirse si es totalmente gratis y, además, nos ayuda muchísimo a que podamos seguir fomentando la movilidad eléctrica, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo. Lo mismo, si queréis haceros miembros premium de la comunidad, es algo que por muy poquito conseguís mucho y, además, nos ayudáis un montón. Y, como siempre, como os digo siempre, nos veremos en futuros vídeos, amigos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!